Ya va llegando la gente Pa' comenzar la cosecha Ya va llegando la gente Pa' comenzar la cosecha Mientras el sol en las viñas Va madurando la cepa ¿Qué es la tradición para Kiko Herrera? La tradición, como dice la historia, Es la comunicación de cosas que se transmiten a través de los años Las costumbres, las doctrinas, todo lo que sea Referente a la riqueza caudal de un lugar Y se transmite de generación en generación Y eso es lo que nosotros pretendemos que se haga Porque se está perdiendo muchísimo, compadre Es un poco doloroso lo que te voy a decir Pero se está perdiendo muchísimo El calor popular, el calor de lo que nosotros somos ¿Te das cuenta? Y eso se debe olvidar nunca Al contrario Es una pasión Es la vida que sigue Pero siempre a través de lo que somos El entorno que tenemos Eso es Pa' comenzar la cosecha Ya va llegando la gente Pa' comenzar la cosecha Mientras el sol en las viñas Va madurando la cepa Mientras el sol en las viñas Va madurando la cepa Bueno, ¿cómo le está pasando en este día de la tradición? Bien, gracias a Dios Y sintiéndome halagado Por la invitación a un acto como este Yo no lo conocí Digamos, no fui amigo de Chacho No lo conocí personalmente Pero siempre fui un admirador de él Si vos escuchás las grabaciones Vos decís ¡Qué pedazo de cantor! ¿Cómo manejaba la voz? Una cosa increíble Envidiable Envidiable en el buen sentido Así que bueno Hicimos amistad con su hija Y acá estamos cumpliendo como corresponde Haciendo acto de presencia Bajo doradas chupallas Revolotean las tijeras Maduras están las uvas Maduritas y tan dulces como la miel Y es el día que él nació 11 de noviembre de 1926 Cumpliría hoy 90 años Así que es una fecha especial Para nuestro corazón como familia Y bueno, dio la casualidad de la vida Por algo está el destino de cada persona Marcado Que naciera al día siguiente del día de la tradición Así que un día bello, especial Agradecidos estamos de esta evocación que le van a hacer Le agradezco mucho a la dirección de cultura A Diego, a Oscar, a Marcelo A todos los chicos que se han preocupado Por presentarle a la gente de San Rafael Un acto que lo traiga de nuevo a la memoria a mi papá Así que feliz Además que representa mucho para la sociedad de San Rafael Y sí, fue un gestor cultural muy grande En épocas muy remotas Del nacimiento de todo lo que era el auge del folclore En la Argentina en esa época Desde los andariegos Desde la creación de los andariegos Hasta que él, bueno, se desvincula del conjunto Y inicia, después de venir y fracasar En dos o tres negocios que puso en San Rafael Bueno, decidió seguir el camino de la música Que era para lo que estaba destinado Y desde entonces hizo un trabajo Que marcó una huella importante No en vano este teatro griego Lo homenajea en esa trayectoria Llevando su nombre O el estudio de LB4 Así que es maravilloso Lo que él sembró Y lo más lindo de todo Es que él falleció en el 80 Hace 36 años Y que se lo siga recordando Y que los jóvenes lo bailen y lo canten Es divino Es algo que no se puede transmitir con palabras En el momento de nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!